buenos días amigos hoy les saludamos desde el turicentro ecoturístico el jícaro este bello lugar lo encontramos en el municipio de tacuba del departamento de aguachapán con más de 250 manzanas de terreno en el que podemos encontrar piscinas cabañas área de picnic este lugar también cuenta con una diversidad de flora área de crianza de tilapias y una hermosa laguna te invito a visitar este bello lugar esto es el salvador living tours un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.